Mediante patrullaje de registro y control en el corregimiento del centro en la vereda Campo 23 fue recuperado por las autoridades un vehículo camión tipo tanque que en su interior transportaba insumo corrosivo conocido como ácido sulfúrico el cual había sido hurtado el pasado 4 de junio en el kilómetro 46 de la ruta nacional Mariquita Onda. En el corregimiento del centro vereda Campo 23 se rogra la recuperación de un vehículo tipo carro tanque que contenía 2.600 galones de ácido sulfúrico, este vehículo había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en el municipio de Onda Tolima, importantes resultados en el control de la vía de la troncal del Magdalena Medio. El vehículo y el insumo serán entregados a su dueño después que se adelanten los requerimientos legales correspondientes. Igualmente las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que se esté presentando.